Estráñame Porque me vas a querer Por siempre y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar eternamente Estráñame Cuando te piden Una cosa Estráñame Cuando te ves En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas tan bonitas De la vida Cuando te sientas Muy feliz Con ansias de vida Estráñame Estráñame Cuando te piden Una cosa Estráñame Estráñame Cuando te ves En la boca Estráñame Cuando te digan Como yo Estráñame 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 Estráñame